Después de haber visto los premios, muchas gracias Hemos ganado en las dos categorías donde estábamos nominados Así que me siento muy, muy bien Y muchas gracias a todos por su increíble apoyo ¿Qué hace la alerta de Wario? Pues básicamente hace que me ponga la gorra de Wario Y jugamos Gracias por la reacción Javi, me alegra que te haya gustado No, gracias a ti men, abrazo grande Bueno, vamos a jugar a la play Bueno, vamos a jugar como dice el Kun Che que cagada lo del Kun, eh Eso sí que me dolió A ver, ahí está Perfecto Ahí está prendiendo, excelente ¡Excelente! Bueno, voy a cambiar de pantalla Ahí te vas, te vas Gameplayer Adiós Gameplayer, adiós Bien, perfecto Y vamos a pasar a la Playstation Copy Protect Content Cuando no el copy Haciéndose presente Si alguien me ha enviado Lo que le pedí por Twitter Me avisa, eh, para que así le dé Le dé retweet Para que así le dé retweet A ver Ahí estamos Esperen que tengo que sacar La mierda del copy A ver No, esto no es Acá Sistema Desactivar HDSP Ahí está Ahora sí Ahora sí Aquí están Vamos a poder hacer este hermoso equipo En KOF 15 Lástima que no llega como equipo oficial Pero lo vamos a poder hacer en KOF 15 Bien, aquí tenemos la beta de KOF 15 Justamente Estábamos jugando el Fortnite el otro día También me descargué esta weá Muchas cosas malas De esta weá Sinceramente esperaba Más Y me terminó decepcionando O sea, esperaba No sé Algo Pero Luego vamos a hablar de esta weá Primero vamos a jugar Al KOF 15 Primero vamos a jugar al KOF 15 Voy a cambiar la categoría A ver si puedo desde el teléfono Vamos a ver La beta salió hoy No, salió el viernes De hecho ¿Para cuándo la alerta de Javi Clown? Ya está, Psycho La alerta de Javi Clown Necesitan 15.000 puntos No empieces sin mí No empiezo, Ismael Vigueras No empiezo Muchas gracias por donar esos puntitos A ver Vamos a darle Vamos a poner Juguemos beta de KOF 15 Ahí está Juguemos Uy No empieces sin mí I'm the superstar Tampoco, cara Ezequiel, bienvenido Juguemos la beta de KOF 15 Ahí está KOF 15 La beta The King of Fighters The King of Fighters 15 Ahí está Y Le damos Actualizar la información La información La información se ha actualizado Correctamente Vamos a reproducir un anuncio Ya que estoy Añadir marcador No, eso no Por ahora no Lo dejamos ahí Perfecto Perfecto Ahí está Vamos a darle Ahí está Perfecto Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Bueno, vamos a comenzar A ver Bienvenidos nuevamente A la beta De KOF 15 Esta vez La segunda Beta abierta De KOF 15 Con nuevos personajes Con otros 8 Me gustaría jugar tutorial Porque la verdad Que he jugado poco y nada He jugado un poquito Nomás para probar A ver si iba todo correcto Pero poco y nada Así que supongo que Aprenderemos a los madrazos Y luego si veo que estoy muy manco Vuelvo un rato Al entrenamiento O al tutorial Y vamos a hacer algo No jugué absolutamente Nada Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que todo lo otro está bien Yo creo que deberá estar igual Como siempre Vamos a crear partida de sala Partida de sala A ver Crea una sala Para todo el mundo Para todo el mundo No hay que ser discriminator Y sin estar bien En equipo Sí Reflutamiento Grupo Nada menos Max Pou Bienvenido Dos mesazos Max Pou Nivel Min Min Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Dos meses ya Bienvenido Bienvenido Tengo que mover un poco La alerta de Nylon Está en medio chueca Hay que moverla Miembros de la sala Máximo 8 Vamos a hacer 8 Entonces Regres de la partida Enféntrate al anfitrión Es decir A su servidor Javivorion Partanme la madre Básicamente Al mejor de 3 No Vamos a hacer el mejor de 1 O sea que El que Si pierdo o gano Que siga el que venga Seleccionan miembro Sí Tiempo Sí Déjamelo Porque por ahí Puede ser ¿Cómo decirlo? A ver si mejoraron Los servidores Porque antes Había gente Que no podía entrar Ahí está ¿Esto cómo hago? Los detalles De usuarios Ahí está Equipo registrado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver cómo lo cambio Equipo registrado No, no me gusta Yo quiero Mi equipo va a ser ¿No está? Isla K y Terry Quiero un Isla K y Terry Editar A ver Ahí está Isla Bien K Con este color Y Terry Con este color Perfecto Y ponemos Ahí está Perfecto El escenario Quiero que sea Pau Pau Café Pau Pau Café Y El sonido Uh, es que hay buenos temasos Miren, está Liberty ya Para cómo lo reproduzco Está Están los temas Del equipo de K ¿Tratarás de hacer el combo Que compartiste en Twitter? Uh, lo voy a intentar Ahora que me salga Es otra cosa Este es el nuevo tema De K A ver ¿El de las chicas? Ah, el de las chicas Pero no está I was the king of fighters ¿Y este? Ah, el de Antonov Del tema de Antonov de K.O.V. 14 Lo voy a dejar Temazo 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 A ver Título ¿Qué nos ponemos? Haz del joystick A ver que tenemos Director Zurdo Amante de los juegos de lucha Empleado humilde Líder Esbirro Veterano Eh Novato prometedor Novato en juegos de lucha Retransmitiendo Luchador subestimado Probando combos Descansando Luchador hogareño Eso Esto me define totalmente Soy un luchador hogareño Juego cuando puedo Por Por todo Lo 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 Que te toca hacer En el hogar ¿No? Eh Charlatán Veterano de No No Me voy a poner este Me gustó este A ver ¿Dónde estaba? Eh Está transmitiendo Este Y los botones Me imagino que estará bien ¿No? Bien Ok Ok El Max Yo no lo uso mucho Por eso lo dejé con un R3 Y... A ver Ponerme 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 este acá Y este acá Listo, a ver, a ver Listo Guardalos Perfecto A crear Creando sala Ahí está Ahí tienen el código, lo está tapando Wario En este momento, pero ahí lo tienen 38 39 0 3 Repetimos 38 39 0 3 Imposible no saberlo Vamos a tomar agua de ubu Aunque no me la hayan pedido Rica agua de ubu Lástima que no se pueda jugar para PC Ojalá chicos le saquen una beta para ustedes, se lo merecen Merecen probar la beta Isaí, que onda Como va Carlos, bienvenido Como va Faltan solamente Un par de personas más Podemos ir empezando Mientras igual Josh Saludos Bienvenido Mirá esos pins 200 200 de pins Y aunque mi vida dependiera de eso 24 A ver De Terry me gusta el traje Inspirado en el Mario Bros. con la flor Me gusta Y me gusta el amarillo El violeta también está bueno Pero como soy cabiguario Vamos con el amarillo Voy a ir con K Con su traje púrpura Con su guante amarillo Y Oh Eh Isla Me gusta mucho este personaje Al principio no me terminaba de cerrar Pero luego me encantó La personalidad toda A ver Traje 5 O traje 1 Ah No sé cuál Si el 5 O el 1 Va 5 Me decidí Selección al orden Vamos a ir entonces Primero con K Luego con Isla Y último con el Bueno Nuestro oponente va con Río Con Río K Y no alcanzé a ver el último Río K Y Terry Mira Casi igual el equipo Solamente varía en Río Y Isla Justamente Crulecito Gracias por la raid ¿Qué onda? No voy a elegir a Mate Ni aunque Mira Si me donan Si me donan Lo elijo Pero si no No lo voy a elegir Para que por lo menos Si sufro Por lo menos Sufro por algo Ya me elegí A la wea A la A la fome de Isla Los dos púrpuras A ver Lo veo Veo la cabeza De Río Tampoco machisito Me parece Me hizo tremendo Anti-aerio Ahí no me salió A mi El auto blanco Tío, el auto negro No Sabe cuando golpearé Venga Otra vez No, ¿Quién fue? ¿Quién donó? Carlos Arrael ¿Por qué me haces esto? Sabes lo que esto significa No, ya no puedo ir al 6 No Casi, casi No, Carlos Arrael Ahora tengo que elegirme A Meitenkun En la que viene Me cago en todo Vamos, vamos Bueno Acá perdió Vamos Isla Rompamos culos Amanda Vamos Una mantellita Isla Nice combination Uh, el traje Del K Shiorno Giovanna Shiorno Giovanna Yumegaru Para acá Para No Se enojó Porque le derroté A su Río Es que no puedo... El alcance de las manos... El alcance de las manos de Isla son realmente muy bien Solo falta Más saber�� Un poquito mas Y ya Un poco mas Y ya de hecho todos los climax son iguales todos los climax son iguales a ver Terry, vamos papá acá Terry tengo entendido que el racing tackle lo hace de la manera que a mí no me gusta que es justamente adelante, abajo, adelante no es abajo, arriba si, de hecho es así quedamos expuestos no, quedamos expuestos de nuevo no tengo que hacer eso no tengo que hacer eso carajo no no cierrenme, como los los antiaéreos que onda el suafo bienvenido, acá hay pan si, acá hay mucho pan denle pan al buen hombre buena buena tiene cierto talento lo admito, le dice a Terry que grande no ha estado nada mal seguimos mancos vamos muchas gracias por la pelea quien fue no se quien fue el nombre pero bueno muchas gracias por la pelea a ver vamos a elegir a Meitenkun porque me obligan a elegirlo los odio profundamente a todos a ver Meitenkun vamos a ir con este traje que es mas o menos el que que traje es de mierda vamos a probar a Kronen lo va a hacer me voy a ver escuchándolo el Kronen Alba por favor y que es eso Isla de nuevo a ver que sale a ver que sale vamos a perder vamos a perder papu Alexis is ahí muchas gracias me caga más me gusta más el Resident Evil como momento de carga somos dos men somos dos a mi también Kuro Heavy saludos bienvenido nada va a detener este show está llena la sala de momento pero luego cuando juegue contra todos los voy a echar a todos y que entren 8 personas nuevas así vamos jugando todos básicamente todos los que están aquí en el stream 50 personas más de 50 personas muchas gracias a todos guapísimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuántos personajes faltan para que se cumpliste la lista base faltan solo 3 que ya sabemos quiénes son pero no vamos a decir nada faltan solamente 3 esta semana en teoría debería salir uno llego a ganarte con Meiten Kumen yo digo que deberías despedirte de Kof quiero saber cómo hice eso opa ojo pero qué patada deforme que tenés Meitenkun ganamos no te lo puedo creer no te lo puedo creer gané con Meitenkun ya está me puedo ir feliz hoy ya me puedo ir feliz no sé una chota con Meitenkun boludo siempre tiene patadas deforme ahora sí me lo aplico no tiene arboliza mierda tenemos la almohada por favor pero qué está pasando agotamos no vamos a morir murió Meitenkun no puedo creerlo Javi Meitenkun siempre lo supo vamos Amanda esa mierda carajo la patada fuerte de Isla es muy buena siempre me como esa mierda es que no me voy a cubrir no algo anda mal tal cual gara no salió el mismo me parece vamos que me la da vuelta ahora con Ryo no tengo dudas vamos Alba Kronen otra vez lo que vi ok no no porque no me pegó estoy muy apuesto con así esa mierda vámonos bien K999999999999 con copyright grande el caldo vamos una perdida una ganada no puedo creer que haya ganado con Meitenkun todavía no me lo creo a ver vamos ahora contra no sé quién es no me dice el nombre ah Isma Vigueras Isma Vigueras Isma Vigueras bienvenido a ver vamos a jugar con Blumeri no es una mierda que lindo traje este también tiene lindo traje Blumeri ahora me gusta este para que si vamos probando todos me gusta Isla vamos Amanda Antolok te voy a dejar para después porque si no me van a partir el culo quiero probar más a Kronen no pude probarlo me van a partir el culo a ver Kronen primero Blumeri e Isma muchas gracias por la partida Isma bienvenido copyright el personaje copyright 1999 tal cual esa shit va a estar y ese control se parece a esa puede ser puede ser el combate el combate entre titanes por favor compartan esta transmisión en Twitch y díganle a sus amigos que estamos jugando en directo para que me partan la madre muchas gracias a todos guapos a ver grande el K49 con cara de Alba Meira y de Tasha de Nameless bestia Dias bienvenido a ver meite vamos a ver vamos a ver ok no puedo enganchar nada por ahora vamos a ver vamos a ver Qué linda que esis la eh Uy me hizo un error ¿Lo conecta? ¿Lo conecta? ¿O no lo conecta? Algún consejito con el cronen Me puedo acercar, ese ataque es buenísimo Nice combination, ya hay que sacarte Javi No, yo siempre voy a seguir Uh, que lindo traje de Blue Mary, díganme algo de Blue Mary por favor Algo con Blue Mary, algo, algo, algo A ver si me sale algo No se como lo hice, pero mejor Lo cancelé Correcto Esto es un counter Spinfall, no se como lo hice ¿Cómo hice eso? No 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 se ni lo que hago No se ni lo que hago Un especial de Blue Mary, a ver No No sale nada Tengo como 3 barras, pero no, tengo 4 de esos No es una mierda, a ver rápido No lo puedo ver Vista del miembro, no lo puedo ver Me cago la mierda Que bien como el Terry Blue Mary es mas cuerpo a cuerpo, acercate Si, 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 el tema que no me acuerdo de los especiales de Blue Mary como mierda eran A ver adelante atrás Oh 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 Cagamos eh Fue por Blue Mary No pasa nada, no pasa nada Tenemos aísla todavía, tenemos aísla, tenemos aísla con salud Y eso es lo importante Vamos Amanda, a partir culos Cagaste capo Cagaste capo No pasa nada Y eso es lo que haga No pasa nada Cagaste capo Y eso es lo que hay que hacer Es que salvo... No pasa nada Hacer Cagaste Hacer Aire Aire la chilena la chilena la chilena parece el stand hasta tiene nombre y todo me siento como jugar con un personaje de yoyos que grande Isla, muchas gracias por la pelea Isma saludos, a ver, ahora vamos contra Leon vamos a ir de vuelta con Isla, me encantó 10 de 10 pero no tiene cositas, vamos a ver Antonov o Ryo, Antonov o Ryo gente, vayan votando uno de los dos, el otro va a ser no sé si K o Terry Terry no puede ser mucho vamos a encontrar Ryo o Antonov con quien vamos Ryo, Ryo Anto, Antonov Antonio, Antonio oh, está, está, ganó el Antonov va Antonov Argentino, papá la coloración de Arche to Water a ver, te pongo Antonov primero porque no es como usar y vamos a ver el escenario de Antonov está, que tampoco vamos a jugar local bueno también puede ser un skin basada en Soire porque tiene ahí ese sombrerito a lo vaquero como Soire y es celeste como Soire todos los especiales de Antonov es abajo, adelante, abajo, adelante perfecto gracias por jugar conmigo Javi muchas gracias a ti Ismael no me tienes que pedir las gracias gracias a ti vale, vamos a ver vamos Antonov el Antonov Argento vamos papá pero que es mío 4 metros este men pará terrible tocá a ver patada es hermosa para que ok, ok, ok tengo unos movimientos solo tengo que golpearlo ahora eso es lo más difícil es lo más difícil con manos que Antonov pega muy lento y queda demasiado puesta no esa patada, men racing taku tocá busca v seperti ve no me he quedado guardia no me di cuenta solo 17 me he quedado más velocidad la me gusta ¡No! ¡Cómo lo pegó! ¿Cómo lo pegó el Power Gaster ahí, boludo? ¡Ok! ¡Vamos, vamos! Está reñido todavía, vamos. ¡No! ¡No! ¡Te puedo creer que haya esquivado eso! ¡Bien! ¡No! ¡Que después! ¡Bien! ¡Ay! ¡Eso me lo como esta mierda! ¡Tengo que aprender a no comerme los antiaéreos, boludo! ¡Porque siempre voy y me acerco y me hacen un antiaéreo! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre voy como boludo! ¡Tengo que ponérmelo! ¡Tengo que instalármelo en mi cabeza! ¡De no acercarme! ¡Oh, para! ¡Está hablando por alerta! ¡Ahora sí! ¿Ves? ¡A otra vez! ¡Me lo comí! ¡Por pelotudo! ¡Mira! ¡Ahora me lo voy a comer de nuevo! ¡Pero! ¡Trate de amagar ahí! ¡A ver! ¡I'm the superstar! ¡Y hay uno que me de nuevo! ¡Ahí está! ¡Nice combination Amanda! ¡A ver! ¡Vamos contra el Maiden Hoon! ¡A ver! ¡Veremos un verdadero Maiden Hoon aquí! ¡No puedo acercarme! ¡Vamos a hacer mierda! ¡No me voy a poder acercarme! 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 ¡F por Isla! He sido derrotado por un Maiden O sea, pendejo que te da a mí Sí, por favor, Toon, golpealos Golpealos a todos ¿Qué onda, Andilax y Bastion? Bienvenidos Bueno, ahora vamos contra Killer Bienvenido, Killer Bienvenido, muchas gracias Bueno, vamos a elegirnos a Vamos con Isla Me gusta jugar con Isla Se nota Vamos a ir con K Y vamos con River Oh, mira, el río Mr. Karate Este es el río Marco Rodríguez Vamos con el río Mr. Karate Esta colaboración me ha recordado mucho a una que tenía un máximo impacto Me falta Mai y Athena Ojalá hubieran metido a Mai o Athena En esta beta Al menos uno de los dos Al menos una de las dos Hubiera estado bueno que llegara a la beta Uy, esperen, a ver Ok, estoy teniendo problemas Esperen, eh No me golpees Quienquiera que seas Round 1 ¿Ready? Ahí está, disculpen, es que se me estaba terminando la batería Ahí está, lo conecté Ahora sí Empecemos Vamos Gracias por esperarme Ok, eso es lo que me hace todo el mundo siempre, ¿no? Todo el mundo ¿Cómo lo hace? Gracias, Killer, gracias, Killer, por esperarme, eh Gracias, lo aprecio mucho Bueno, ahora sí Y que sea, manda El alcance que tiene, boludo El alcance que tiene Mira esta mano, mira No, me cago dos veces, boludo Me falta Me falta un movimiento que pueda conectar con las patadas bajas Intento con algo con triángulo que no me conecta Tengo que ver con qué podría conectar con patadas bajas A ver, Terry Rosita, Terry Rosita Eso Parece que eso puede conectar, eh Se le cuelga, boludo Ok, tengo como nuevo Tengo como nuevo Hermoso Conecta la patada en el aire No, buenísimo Me encanta Y me encanta isla, eh Me encanta isla Me encanta isla, me Uh, tiene cinco barras Cuidado, eh Está armado Está armado Cagamos Uh, mira el combo que se hace Mira el combo que se hizo Mira el combo que se hizo Un poquito más Un poquito más Perfecto Gasp ¡Vamos, vamos, vamos, vamos que se puede, vamos que se puede todavía! ¿Cuántas barras tiene ya? Gastó varias, ¿no? Bueno, le quedaron tres. ¡Ojo! Tema especial. ¡Cagamos, cagamos, cagamos! ¡Cagamos totalmente expuestos! ¡Uh, no he hecho el Climax! ¡Hermoso, hermoso Killer! ¡Hermoso! ¡Muy bien Killer! ¡No, que he puesto! ¡No, que he puesto, que he puesto, que he puesto! ¡Efe! 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 ¡Muy buena Killer! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ah, men! ¡Qué he puesto! ¡Ese especial de K siempre me deja expuesto! ¿Para qué lo hago? ¡No podrían incender una vela de cumpleaños! ¡Qué perro el Cronen, eh! ¡Buena, buena Killer! ¡Buena, buena, guapo! ¡Buena, muy bien! ¡Vamos contra Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Bienvenido! ¡Muy buena! ¡Vamos con Isla de nuevo! ¡Que me encanta este personaje, eh! ¡Y que se llama, anda! A ver, vamos ahora con... ¡Cronen! ¡Cronen Alba! ¡Y... ¿Con qué más vamos? A ver, díganme en el chat, ¿con quién vamos? ¿Quién es el último? ¡Cronen Isla y... Agua de Uri! ¿Se puede random acá, no? ¡Vamos a darle random! A ver qué sale. ¡Bloomery! ¡Selectura! Eh... ¡Bloomery! ¡Ahí vamos! ¡Galaxy! ¡Galaxy! ¡Selectura! ¡Se vino el Andonove! A ver, vamos a ver qué tal va Loomery. La próxima elegimos a Maiden. La próxima la elegimos a Maiden. A ver... Bienvenido, Carlos019Scarlet. Un placer. Muchas gracias por estar. Vamos a ver. Eh... Algo... Algo rápido de... ¡Bloomery! ¿Que me quiera decir, chat? Algo... Tírenme movimientos y yo por ahí después lo leo. No sé, eh... Eh... Combinar la patada baja con este especial. O... Hacete un combo corto con esto, esto y esto. Ah, lástima, me lo voy a elegir con el traje que a mí me gusta. ¡Ready, go! ¡Espinfall! ¿Cómo funciona el Spinfall? Tengo que tener cierta dirección. ¿No? ¿Por qué no? Me siento... Mierda no lo que sigue. ¡Ve, nunca conecto el puto Spinfall! ¡Simple de paso de largo! ¡No! Y ahí hace el contra el rondo de un secreto. ¡Tocá! ¡Cagaste, Antonove! ¡No! ¡Pero si yo me morí! ¡No! ¡Ay! La onda expansiva me mató. Lo de las U es de cerca. Los especiales de Blue Mary con un U de adelante y atrás con los de Piña. La otra de adelante y una atrás con los de Piña. Ok. A ver. Ok. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Qué respuesto! ¡Qué fuertísimo! ¡Qué fuertísimo! ¡No! ¡Dale! ¡Le falta un golpe! ¡No! ¡Le falta! ¡Vamos! ¡Olá!!! Es que elegirme a Cronin y Blue Mary, que son dos personajes que no uso, dos juntos, justamente, pero que ya le fue mal. ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Prede, vaga! ¡Vamos! 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 Vamos Nice combination Vamos que podemos Esto no se pierde hasta que se pierde Esto no se pierde Hasta que se pierde Esa mierda siento que lo estamos agotando No, pero no coge todo No, me lo puse en celos No 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 Acepto que es con la patada Es la patada No 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 Lo que te dijo Isla Lo que te dijo Isla A ver Bueno vamos contra Pepe Luis Bienvenido Pepe Luis A ver, vamos con Isla Vamos con K de nuevo Y vamos con Maytencomo, a ver que sale A ver que sale Me faltaría quizás No sé Vamos a ver, vamos a ver Yo creo que Isla está Isla, Isla sí A K le falta algo Pero ahí vamos Ahí va K Uh, pelea de Maytencomo Pelea de Maytencomo Pelea de Maytencomo en la arena Nada va a detener este show A menos que se te corte la luz Y ahí cagaste A ver, ahora sí Tenía la pierna re incómoda Se me durmió la pierna Lo que me faltaba A ver, voy a cerrar esto un poquito Ahí está Qué maravilla A ver, vamos a ver qué tal ¿Me escuchan ahí bien? Sí, ¿no? Pelea de Maytencomo A ver quién se duerme primero Me tienes, gracias Toma No sé cómo tirarte la almohada Ahí está Tira los proyectiles para atrás Qué personaje deforme Mirá lo que es su patada baja Mirá lo que es Es un personaje que está al revés Tira los proyectiles Haciendo medio para atrás ¿Cómo hago él? Ah, me sirvió la patada de forma Debesa Sirve para algo No puede ser tan deforme No puede ser tan deforme No puede ser tan deforme ¡Pelea de inválido fue esa! ¡Vamos! ¿Sigue con tu opinión sobre el diseño de Ryo? Pues la verdad te siento que lo mejoraron un poquito, se ve un poquito mejor. Antes tenía demasiado músculo, creo que le bajaron algo. Aquí tienes la almohada, antes no, gracias. ¡No! Era una mentirita. Gané de culo, pero gané. Vámonos. A ver, Pepe Luis, otro cronen. Tiro almohadas, hola, tiro almohadas, hola, tiro almohadas, hola, tiro almohadas, tiro almohadas. Tiro almohadas, tiro otra almohada, pero ¿qué hago? Tiro otra almohada, tiro otra almohada y tiramos más almohadas. Tiene mucho sueño cronen. ¡No! ¿Por qué no flotó bien? ¿Quién es? Gracias. 3 a 0 nos marcamos con Meitingun, ¿no? Que esto yo no puedo permitirlo, ¿no? No puedo hacer. No puede ser Meitingun. ¡Yo no quiero usarte bien! ¡No quiero! No quiero, no quiero ganar con Meitingun, pero el destino me obliga y yo no quiero. Bueno, Isma Viguera ya jugamos, así que lo lamento, lo voy a tener que expulsar. Voy a expulsar a todos los que ya jugaron. Luego, igual, después de otra ronda van a poder volver. Killer, ya jugaste también. Para que así le demos oportunidad a la gente que no ha jugado. Carlos también, muchas gracias a todos, muchas gracias. Bien. Pincelito, creo que no jugué contigo, no recuerdo un enfrentamiento de Crash, así que bienvenido. Luego vuelven, cuando va la segunda ronda. Básicamente es para que entre gente nueva, gracias igualmente. Main de Tenkun. Vale, vale, vamos a elegirlo de nuevo. Isla. El K. Estamos listos. Seleccionemos. Ahí estamos. ¿Qué tiene de malo? No me gustan los trapos, Pat. No me gustan en los malditos trapos. Yo no quiero usarlo, pero me obligan a usarlo. Encima lo uso bien, gano con él. Me acabo de marcar el primer tri-character del día con él. O sea, yo no quiero. Y encima cuando le doy random en KOF 14 siempre me toca a Meitenkun. Es como que el destino quiere que lo utilice. Y yo no quiero. No quiero. Yo no quiero. No quiero. Pero bueno, la vida sigue. Vamos. Tiro a almohada. Tiro a almohada. Tiro a almohada. Acá no ves que las armadas salen caras? Toma de vuelta Que deforme que es su heredero Es tan deforme que eso lo hace impredecible A ver Vamos No, nunca puedo conectar esa mierda Siempre lo conecto mal Muy deforme el personaje, no se por donde va a atacar, por favor A ver, seguimos ganando con el trapo sucio, eso me preocupa mucho A ver Pero por que tenes tan deforme la pierna? A ver Allá atrás está Richard sirviendo trago Que era under Richard No 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 quise morir Pobre Pau Pau destruyéndole el bar Si no Vamos Amanda Vamos a partir culos Ahora si Toma, lata de refresco Tanta pintura No No me agarró con el tomo rush No 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 do No sabía lo que yo quería hacer, pero bueno. ¡Se cubrió! ¡Pero no fallé los tres especiales, boludo! ¡Gas! 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 ¡No! ¡Gas! Cagamos, ¿eh? No diría más guardia. ¡Uy! ¡Gaste muy mal...gaste muy mal las barras, boludo! Muy mal. No pude conectar ni una. ¡Hasta que lo parió de nuevo! La concha Bien Bien Vea que te miren esas heridas Mira que caballero, que caballero que es K Espectacular Espectacular el caballero K Bien, bienvenido señor Josh Bienvenido Vamos a ver Voy a seguir con el equipo hasta que pierda Vamos No, ya basta Basta No lo digan No lo digan No lo mencionen No lo mencionen No me lo mencionen Y ahora vamos a Aquí Hyper Galaxy Ring Vamos a ver Nada va a detener este show A ver, Jael me acaba de enviar un mensaje A ver Jael ¿Qué me tenés que decir? Es una foto Uh, Jael está quedando hermosa Jael está buscando a Elizabeth Hermosa Jael Está quedando muy bien Está hermosa Está hermosa Luego mandame Y vamos a ver Vamos A darle Lo siento Ryo No sé quién es Pero muchas gracias Al fin puede conectar esa mierda Chau A bailar Moby Javi, ya estoy en la sala como Sandy Dew Vale, vale ¿Qué? Voy a hacer No, no, no ¿Estás listo? Relief ¡Virak! ¡Virak Auto! ¡Shit! 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 El auto ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! F-Mater ¡Vámonos! No sé qué dijo Pero miente Te va soldeando, ¿no me ves? Sí, sí, sí ¡Vamos, Amanda! ¡Aparte el culo! Necesito un poquito ¡Uy, me la dio, eh! ¡Perfecto! ¡Abre, Tora, Codo! ¡Abre, Tora, Codo! ¡Garita! ¡Tanta! ¡Oh, Tora! ¡Oh, Tora, Codo! ¡Y que! ¡Como he comido! ¡Como he comido! ¡Abre, Tora, Codo! ¡Garita! ¡Garita! ¡Sez! ¡Keyo! ¡This is match point for player one! Mi mate entra a Pitogot Vamos, vamos que la ganamos esta Vamos Un Terry Se tiró un Sprite Fue demasiado épico Hablar, Bebi Uh, el Power Ren me acabo No Un Sprite tipo de nuevo El Gas ¡Fuego! ¡El Pato! ¡Desimple queumbledores! ¡Inciliar! Aku-Inciliar! ¡Vuelve-il 떠-Belan! mitcahpucha Momencaces WIWU, el Whopper en este juego ¡El helicóptero terrible! ¡No! ¡Que lo conecto! ¡No lo conectaste tarde! ¡La concha! ¡No lo logro! No sabía que se podía conectar el combo Rush con el Climax ¡Eso está rotísimo! ¡No sabía que se podía! ¡Eso no sabía que se podía! O sea, hacer el combo Rush más el Climax Lo acaba de hacer y no sabía que se podía A ver contra quién voy ahora O no, contra Gara A ver ¡Cuidado contra Gara! ¡Vamos Amanda a romper culos! ¡Couter! ¡Couter! Es que con Kame cuesta mucho entrar Pero con Kame también no me acuerdo ¡No! ¡Couter! 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 Son totalmente diferentes Y vamos a hacer acá en el ring de lucha Para que nos sacamos bien La madre Ahora sí voy a partir la cara Gara ¡Couter! 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 Cronen, Blumeri y Terry Y el mío es Meitenkun, Isla y Ka ¡Couter! 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 ¡Bueno! ¡Se me queda quieto señor! ¡A! ¡Tu juego no llega! フゥゞ cortito. La tiene cortita, no te llega. ¡Pero pegale la puta madre! El primer duelo es para ganar. ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Qué onda Sonya! ¡Gracias por la raid! ¡Vamos! ¡Bienvenido sean todos! ¡Muchas gracias! ¡Está bonito llegar a esa pilota con ese Kronen! ¡Qué onda Emanonamae! ¡Bienvenido Sonya! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Se viene Bloomerie. ¿Gara sabe usar a Bloomerie? Es la pregunta del millón. A ver qué sabe hacer. ¿Por qué se activó el Max? No tengo la más puta idea. ¡Puta! ¡¡Uy! ¡¡Me he terminado! ¡Nah! ¡Eso es correr cualquiera! ¡Joo! ¡A la Fatada Limpia! ¡Nunca habíamos visto esa bur... esa... ¿Cómo es? ¡Nunca habíamos visto esa bur... esa... ¿Cómo es? Es esa posa de victoria de Isla Con la barrita A lo Terry ¿Qué onda en M-Time? Aquí andamos Peleando Luchando Combatiendo Saki se la chucha Me cago Me cago Me cago Me gusta eso No, pero yo salté Me siento estafado Me siento estafado Yo salté Yo salté ¿Por qué me agarró? Me siento estafado Estoy estafado Uh, lo que te dijo Sonia Lo que te dijo Yo que vos Sonia Lo dejó sin comer Un beso ¿Por qué me agarró? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Lo siento Jael Pero tu pretendiente es demasiado débil El veneno de esa lucha ¿Te falta odio, cara? ¿Te falta odio? Ja, ja, ja ¿Por qué te voy a tomar este tipo de enemigo? ¿Por qué te voy a tomar este tipo de enemigo? Mira, Javi Aquí tienes No te preocupes De solo agua de Hugo Puedes tomar agua de Hugo Gracias, Sonia Vamos de vuelta con el Maiden Vamos con el Kakat Y vamos con la Is ¡Vámonos! Es buenísima la alerta ¿Viste, Sonia? Es hermosa A mí me encanta Bienvenido, Gris Vamos a combatir Vamos a combatir Sí, Sonia Te perdiste mucho del directo de hoy Sonia Te perdiste mucho del directo de hoy Soy Maintenkun Soy Maintenkun Nunca mejor dicho No sé cómo pasó Y no puedo cambiarlo Me acabo de hacer Un tricarácter Solo con Maintenkun Para que te des una idea De lo que está pasando el día de hoy Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos complicados Yo no puedo creer Lo que está pasando ahora mismo Pero Es el destino ¿Qué crees que te diga? Es el destino El destino me ha reunido Con este trajo sucio Y si el destino lo quiere Ya no hay nada que se pueda hacer ¡Hay nada que se pueda hacer! ¡Achamo! ¡Ya no hay nada que se puede hacer! ¡Acáve! ¡Bá, 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 ¡Bá! ¡Bá, ¡Bá, ¡Bá! ¡Bá, ¡Bá, Bá, ¡Bá, Bá! ¡Bá, Bá, ¡Bá, ¡Bá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se atreve? Ahí está A tomar agua de Hugo Qué buena agua de Hugo Que da 8000 años de vida Uy, sorry por el combo ruso No lo quise hacer ¡Basta! ¡Hermoso, hermoso! Sorry por el combo rush A veces pasa, a veces quieres golpearlo Nomás para que se alejen un poquito Y luego te sale el combo rush Rekkegara es fan de Astolfo y tengo pruebas, eh Tengo pruebas En su Facebook está lleno de esas gemágenes Me gustan los trapitos Así que no me venga a romper las bolas porque me voy a dar las pruebas ¡Ahí estamos! ¡Hasta no lo que no lo hacemos! ¡Hasta no se la vemos! ¡Hasta no se la vemos! ¡Hasta no es! ¡Hasta no se la vemos! Nunca se que hacer cuando hago esa mierda ¿Por qué no me sale el maldito Climax y me sale un Shadder Strike? ¿Quién hace un Shadder Strike? Si hubiera sido un Climax, pero bueno. No, no conecta mal. Me enerfearon acá. ¿Cómo que no conecta el Triángulo y el Shoryuken de Fuego? No puede ser. ¡Amazing combo! Me hizo re mierda, boludo. Me hizo re mierda. Buena, buena, buena. ¡No llegue a ver a su Cronel! Grande Andilax, saludos. Vamos contra Karna de nuevo. Vale, ya pueden empezar, eh. Entren nuevamente a la sala los que quieran luchar. Pueden entrar todos los que ustedes quieran. Vamos con Maiden. Vamos con Isla de nuevo. Acá no me está brincando. Lo siento acá, te voy a cambiar. El Terry. Eh, no sé. Eh, no sé. Oh, mirá. Cambió a Cronel. Y puso a Anthony. Eh, vamos a pelear en el Pau Pau Pau. Vamos Gara, vamos Gara, vamos a pelear. No, Jael, Gara no va a ganar. No va a ganar, Gara. No va a ganar. Por más que lo alientes y todo. No, no, no. Yo voy a terminar haciendo trampa y de alguna manera voy a ganar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que va a ganar Gara? A ver la revancha. Ahora es cuando yo saco los hacks. Exactamente, Neon. Exactamente. Sonia, alientame. No se vale que tenga ahí Jael alentando a Gara. Alientame a mí para igualar. Igualar. Uh, la puta me... me fajó. Ya, se trajo al más. Al que te golpean con... Con toda la pantalla. Se trajo un boss. Totsubeki. No, pero salí de ahí. Metekun. Eso me golpea. Creo que patada de mierda que tenías. Metekun la concha. No puede ser, Hugo. No puede ser. Como mierda se cubrió. Cagamos, eh. Cagamos, gente. Cagamos, gente. Cagamos, gente. Cagamos, gente. No cagamos nada. Ganamos. Gracias, Anthony. Thank you. Uh, Blumeri... Tragedante, Stein. Ready? Go. Choja. El Choja. Ahí me mata. 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 Me ha matao. Qué onda, Nani... Daniel, bienvenido. No te habías saludado. Daniel, no habías al azar. Vamos. Vamos a partir con los. ¡Avena! Ready? Go. Ya. ¡Avena! Oto. Ya. ¡No! 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 ¡Avena! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Nice! ¡Amanda! ¡Diablo, señorita! ¡Diablo, señorita! ¡Tírame más! ¡Tírame más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Perfecto! ¡Me encanta eso! ¡Me encanta eso! ¡Vámonos, Isla! Hoy te llevaré a cenar, Isla. Se tiene cosas de Nakoruru y eso me gusta. Tienes que irme a mi casa. Lo siento, Gara, pero Isla Suprema sí. Ok, vamos ahora nuevamente contra el Crysis. ¿Qué quieres a cambio de que lleves a Kronen? Vale, vamos a usar a Kronen. Por ti, Soledad. Vamos con Kronen Alba. Isla. Y el Mete Cruz. Ahí estamos. Ahí está. ¿Algún consejo con Kronen, Isla? Porque soy malísimamente malo con Kronen. Nunca usé a K49 ni a Nameless. Me chupan tres pingües. Así que, por favor, algún consejo. Lo necesito. ¿Alguno que pueda conectar con pataditas bajas? ¿La siempre confiable? Jajaja. Uff. Abajo patada, abajo patada. Meo para atrás patada. Vale, me sirve. Agnao, vamos por A. Vamos por A. Si ganas con Kronen, al menos una pelea, te regalo una sub. ¿Escucharon? Atentos. Sonia va a regalar una sub si ganamos una pelea con Kronen. Atentos. Es una sub para ustedes, no para mí. Ahí. Así que, atentos. Atentos. Oh, vamos por A. Atentos. Así que, atentos. Así que atentos. Iks Savage. Iksuanday. Hello! Hiiki. Iksuque. Uff. Nosotros tenemos. Y Texus. Uh. Iksuque. No puede conectar, viene Está de largo El Black ¡Aua! ¡Séreme la nueva, por favor! ¡Séreme la nueva, por favor! Así que, aliéntenme, porque si Cronen gana, Sonia regala su ¡Ay! ¡Esa me volvió! ¡Séreme la nueva, por favor! ¡Séreme la nueva, por favor! ¡Séreme la nueva, por favor! Si Javi pierde mi familia también. Perro Husky, bienvenido. Bueno, aquí está, si viene. Si logro ganarle a Ryo con el Cronel. Es verdad, funciona el cómodo de Agnaw. Funciona el cómodo de Agnaw, me gusta, me gusta. ¡Lo tenemos! Gracias Agnaw por ese combo tan simple y especial. Lo siento Sonya, deberás pagar. Bueno, Amanda. ¡Venga! 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 Muchas gracias, Onimus se ganó la sub. Oni que andaba por ahí, en el chat se ve. Se la ganó Onimus. ¡A ver, querida! ¡Está jugando, eh! ¡Ahí está! Despierta, Oni, ganaste. LOL, le dio la sub a Oni. Eso toca random. Gracias, Sonya, por la sub. Muchas gracias. Corazón pa' ti. Y gané con el Cronel encima. Estuviste practicando, eh. Bueno, vamos a seguir usando a Cronel. Me gustó, me gustó. Vamos ahora contra el dinosaurio. Este, bienvenido, señor. Muchas gracias por estar con el Cronel. Vamos con Cronel Alba. Otro compito más. De Cronel. A ver si podemos aplicar algo. A ver si algo más nos sale. Mira, Javi, aquí viene. No te preocupes, es solo agua de Hugo. Vamos a tomar agua de Hugo. ¡Ah, qué buena agua! Gracias, Neon. Vamos a pelear en Pau Pau. Vamos a pelear en Pau Pau. Este fue el que nos hizo mierda la vez pasada, eh. ¿Me conformo? ¿Me conformo? Mira, Javi, aquí tienes. No te preocupes, es solo agua de Hugo. Bueno, a tomar. Pau Pau Pau. ¡Riquísima! ¡El agua de Hugo! Señor Cronel, si me golpea voy a gritar, eh. Me atacó, bueno. Me atacó, ¿no? Reversal de los buenos. ¡Uy, este ataque! Tremendo, eh. Lo siento, pero tome mi mejorada, tío. Aquí tiene otra. Se lo ve cansado. Tome otra más. Reversal de los buenos. No. Solo nada. ¡No! ¡Especial! ¡Moré! ¡F! 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 Gracias, Sonia, por... El agua de Ugoos Pelea de Cronens A ver tu Cronen A ver el tuyo ¿Quieres pelear? Vamos a pelear Yo también puedo hacer eso Pero mejor Bien Viene Terry De tanta agua ya me dio ese comida Javi No, es mi agua de Ubu Consíganse su agua de Ubu Jajaja No, a ver A ver Me salió lo que quería hacer, eh Ah, somos demasiado fuertes No, no lo pegas No, nada ¡Cuidado! 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 ¡Nunca pude soltarle el especial! ¡Quidado! ¡Nunca pude! ¡Nunca pude! ¡Vamos Amanda! ¡A partir culoos! ¡Siempre nunca pude ganarle este Terry! ¡Que le gano este Terry! ¡Me voy feliz! ¡Ah! ¡Abbene! 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 ¡Agordatme המ! ¡Esta en la ca esp collectively picasissimo! ¡Mierda! ¡Si porque era mi vida! amor아서anuori Score Mejor USA Nunca pude ganarle a a ese Terry Ese Terry es buenisimo maisverlo Gracias e attorney ¡Quéそして! Muchísimos varias y no puedo derrotarme me alegra mucho Terry me alegra mucho que lo hayas hecho F por Terry, digo F por Isla otro ataque seria patada patada media guapa delante golpe y luego puedes hacer otra vez golpe o especial del o el especial del arma ok, lo tendré en cuenta bienvenido señor Isai nuevamente a ver no si 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 vamos a ir con acá voy a sacar al trapo quiero destrapizarme a ver eeeeh no 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 de nuevo Terry vamos hablas con un main nameless javi ah con razón jajaja con razón sabe tanto luego voy a probar es patada patada me llevo para el ante golpe y luego me llevo para el ante golpe de otra vez o el especial del arma el especial del arma era con x perdón el especial del arma es con patada o con puño no la verdad no me acuerdo el pato villa muchas gracias por suscribirte guapo eeeh a ver ok nos quedan 15 minutos solamente de stream muchas gracias a todos los que estuvieron y y Giovanni Viltran también bienvenido 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 me la dio me la dio me la dio de nuevo eh y si estoy muy bloqueado con Blue Mary significa que es una buena Blue Mary eh a ver esta huea ok si es una buena Blue Mary cagamos eh no vine listo no vine listo para pelear contra una Blue Mary porque vine por abajo y yo tengo que hacer justamente atacar por abajo asi que cagamos ok es con patada ok ok ahi llego el pobre cagón see you de verdad nunca tocaste un King for Night o Nameless no la verdad que no nunca fueron personajes que me hayan interesado la verdad vamos ready go no no va a costar vencer esta Blue Mary eh no 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 me canceló tiré como loca no ya ya hasta que se murió hasta que murió bien ahora vamos así podemos remontar otro Terry me la dio en la cara no, ¿por qué hiciste eso? no, otra vez ah, este es el tipo del combo rush con el cliente ahí lo recordé, gracias por hacerlo de nuevo no, pobre a ver, vamos a ver si podemos por lo menos derrotar a este Terry los Terry me están costando mucho el día de hoy no, 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 no. last kasih ¿Por qué hago este especial? ¿Por qué lo hago? Siempre la vista completamente expulso. Siempre. Lamentablemente no pudimos derrotar al Terry. No puedo con los Terrys hoy, hoy los Terrys me pueden. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No cayó! ¡No me hagas daño! ¡Qué deforme que es! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay problema, Paz, con calma, con calma. Gracias, el cajurno. A ver, Antonov, ¿qué tenemos? ¡Gracias! ¡Gracias por la suscripción, Jerex! ¡Me está cagando piña, Jerex! ¡Ayuda! ¡Para usted, Antonov! ¡Me va a chuparar! ¡Muchas gracias, Jerex! ¡Ah, no fue Ursus el que regaló la suscripción a Jerex! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, Ursus, entonces! ¡Muchas gracias, Ursus, por esa suscripción para Jerex! Este cajurno me va a matar a todos. ¡Muchas gracias, Jerex! ¡Ah, no! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Od.... ¿Cómo puede ser que antes le ganábamos y ahora nos están ganando todos? Cuídense y descansen, nos vemos. Nos vemos, Ursus. ¡Gracias! No, Andoron no es lo mío. ¡Esta madre! Pero no. Ya y Canvasξ. ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Y Hardy! ¡Esta madre! ¡Qué gran avance! ¡Más respeto al ganador! ¡A la próxima! ¡Pero a los sumos dos más! ¡Y luego, no me voy a retirar! ¡Muchas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡A ver! ¡Vamos a ir ahora contra Isma Vigueras! ¡Vamos a jugar con el equipo que me trajo buenos resultados! ¡Porque si retocamos mucho, eso pasa lo que pasa! ¡Vamos a jugar con la tercia! ¡No te preocupes! ¡Esta no es agua de Hugo! ¡Pues vamos a tomar agua de Hugo! ¡Pero ahí tenemos! ¡Esta es la tercia que logró más bien! ¡No! ¡No conmigo! ¡Rola quería participar pero entró a la sala! ¿Entró a la sala Rola? ¿Está en la sala? ¿Está esperando? ¡Pero la puta! ¡No te preocupes! ¡Voy a tener que subirle al agua de Hugo! ¡Porque me van a hacer explotar con tanta agua! ¡Me voy a mear! ¡Me voy a mear de tanta agua de Hugo! ¡Le voy a subir a 2000! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué pasa es eso?! ¡Eso lo que voy a poner! ¿Cómo es? ¿Cómo es ese especial de pataditas? ¡Sie vamos a verlo! Potenciaría mi nivel de maintenance con más allá ¿Cómo es ese especial? De pataditas Me da un pa'lante, ¿no? Me da un pa' atrás ¡Oh, me da un pa' atrás! Listo, lo tengo Nueva skill adquirida Nueva skill Gracias por la skill Nueva skill adquirida por Meiji Mira, Javi, aquí tienes No te preocupes con la agua de Ubu Listo, ya tome Uri Juven Uri E ¡Suscríbete al canal! Y explotó de tanta agua el... ¡No! ¡Ya basta, Freezer! ¡Ay, espérate! ¡Estaba tomando agua de Ugu! ¡Ugu! ¡Achá! ¡Ah! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Déjenme de hacer que tome agua de Ugu! ¡Ugu! ¡Lo voy a subir a 2000! ¡Y si siguen, lo voy a subir a 3000! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Me hago algo o... ¡Lo ayudarte todo esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero salvativo de Ugu! ¡V combo! ¡Pero Please! ¡Ah! 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 ¡Pero asiento, los andamientos! ¡Qué gran lucha! ¡Vamos al ganador! ¡Gracias! 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 ¡Pero hey! ¡Las risas no faltaron! Bueno, creo que la última pelea del día de hoy va a ser contra Gara nuevamente. Gracias a todos por las peleas. No sé si está Rola ahí. Voy a mirar. ¡Gracias! 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 ¡Agua de Ugu! ¡Ugu de agua! ¡Ugu de agua! ¡Usted no aprende, verdad? ¡Ese meme me falta! ¡Ese meme me falta el de... ¡Usted no aprende, verdad? ¡Ese tengo que poner! ¡Agregué el pedazo de boludo! ¡También agregué el... ¡Estuviste practicando, eh! ¡Y un par más! ¡El de calamardo también! ¡Agregué un par! ¡Pero ahora voy a agregar! ¡Pero ahora voy a agregar ese de... ¡Usted no aprende, verdad? ¡Lo tengo que agregar! A ver... ¡Jajajaja! ¡A ver! ¡Round 1! ¡Ready? ¡Go! ¡Faél! ¡Lugar, lugar! ¡No, basta! ¡Dejen de distraerme con agua de Ugu! ¡Es solo agua de Ugu! ¡Gracias! 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 ¡También agregué! ¡Gracias! 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 ¡También agregué! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ataquí! ¡K.O! Está rola de... Ah! Pensé que era que decía que estaba rola Jajaja Tráiganlo más agua, de verdad tengo que tomar agua de Hugo ¡Para cara! ¡Lagón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Tengo otra vez tipo! ¡Ah! ¡Fallé el especial! ¡He fallado el especial! ¿Le hago triplete? Si le llego a ganar a los tres No solamente con Mayten Que yo me voy Yo me retiro No solamente con Mayten Felicidades, eres un profeta Mira Javi, aquí tienes Mira Javi, aquí tienes Ya dije de cajerle agua de Hugo No te preocupes, aquí tienes No te preocupes, es solo agua de Hugo Bueno, Rola no está, así que bueno chicos, yo ya me voy a ir yendo, muchas gracias a todos por las peleas Mira Javi, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes, solo agua de Hugo Ya basta, ya no me queda más Deténganse Bueno, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, es solo agua de Hugo Ya usaron la alerta, ya usaron la alerta, la usaron todo el stream, usaron la alerta del agua de Hugo Le pagué, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes del agua de Hugo Les pagué el litro y medio de agua, ahora voy a explotar, el ejido va a explotar Si, Jiro, justo estamos cerrando ya streaming Ay Dios mio Me tomo el otro litro En el próximo directo Hijo de su pinche madre Mira Javi Aquí tienes No te preocupes Lo voy a subir a 5000 Abusaron Abusaron de mi buena fe Abusaron de mi buena fe Muchas gracias Mira Javi Aquí tienes Déjame despedirme No te preocupes Es solo agua de Hugo Muchas gracias chicos Muchas gracias por estar en el stream de hoy Y bueno Nos estaremos viendo próximamente Luego de que vaya al baño No sé si el martes O mañana Pero bueno Mañana o el martes Andaré también aquí por Twitch Así que por favor Síganme en Twitch Estén atentos a mi Twitter Que ahí siempre aviso Cuando voy a hacer stream y no Y bueno Sin nada más que decir Se despide su amigo Javi Warrior Disfruté muchísimo Esta beta de KOF XV Con estos personajes Aquí tengo un poco más de personaje Como la primera beta Que tenía No tenía casi nadie Tenía que improvisar Pero bastante bien Y bueno Vamos a ver Si sacan una tercera Para ahora enero O si no Si hay que esperar A febrero El 17 de febrero Para la 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 salida del juego Así que bueno Nos vamos yendo Con agua de Hugo Justamente Aquí tienes No te preocupes De solo agua de Hugo Yo soy el chico De ese Yo soy el chico De este De el Kif Estoy asustado Ya de tanta agua de Hugo Nos vemos chicos Cuídense Sin nada más que decir Se despide su amigo Javi